hola libra bienvenido y bienvenida gracias por estar aquí conmigo en este día de hoy bueno quiero que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros y quiero bendecir tu vida también en este momento mi querido mi querida libra si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto escríbelo en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible mis amados y mis amadas los quiero muchísimo los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en el día de hoy ya sabes la respuesta que buscas dice confía en lo que tú sabes te están diciendo tus guías espirituales también te están diciendo saca un peso de tu pecho habla con amor y serás escuchado y escuchada bueno qué es lo que tienes que decir bueno no te de miedo de hablarlo habla con amor con sabiduría y verás que las cosas se pueden solucionar si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo me libero yo hablo y yo quedo en paz sí porque cuando uno habla y dice lo que tiene que decir queda en paz cierto o escribir o escribe hecho está en los comentarios del vídeo ahora vamos con nuestras lecturas generales de dinero de solteros y para la economía si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar bueno vamos a comenzar con el dinero te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram con respecto a tu dinero mi querido mi querida hay ciertos problemas bastante serios con respecto a esa situación pero yo te digo que todo eso se puede solucionar y que sales como reforzado reforzada de esa situación a la cual tú estás atravesando hay una persona mayor muy seguramente el signo cáncer piscisoscopo que te va a querer engañar ten mucho cuidado porque te va a querer robar o te va a querer engañar o hacerte meter en cierto negocio que la verdad no te va a beneficiar absolutamente para nada te va a hacer es meter en problemas en un futuro más bien cercano bueno yo te digo que si te hace falta dinero en este momento va a llegar va a llegar ese dinero las cosas se van a comenzar a aclarar lo que sí es que te digo que siempre tengas como mayor prudencia en contarle a personas acerca de tus proyectos de tus sueños de lo que es tuyo ya no le cuentes a todo mundo porque no todo mundo lo toma de la misma manera de una manera totalmente positiva bueno te dicen tus guías espirituales dar y recibir en equilibrio listo en cuestiones de dinero tienes que tener equilibrio cuando tengas estos problemas y dificultades por favor no te descargues de una manera tan tan airada porque la verdad es que esto no te beneficia absolutamente para nada fíjate bien en lo que te ofrecen que no vayan a hacer castillos en el aire lo que se estén queriendo ofrecer a ti y tú sueltes tu dinero a otras personas y que a la larga te salgan con absolutamente nada si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo avanzo yo me protejo y yo me cuido o escribe hecho está en los comentarios del vídeo ahora vamos con los solteritos y mis solteritas vamos a ver qué me les dicen a ustedes en el día de hoy no pierdan las esperanzas aquel problema y dificultad que tienen con relación a ese proyecto por muy malas noticias que estén teniendo van a salir ustedes adelante van a triunfar con ese proyecto separen los sentimientos del estudio y del trabajo o de las inversiones no mezclen esa situación porque no les va a ir nada nada bien en esa cuestión mira te van a decir muchas mentiras listo ten mucho cuidado te van a querer engañar te van a poner a dudar aquí hay una situación legal que se podría dar a raíz de esas mentiras de esa confusión que te podrían estar generando no te confíes de la palabra que te diga otra persona busca ayuda legal busca ayuda profesional y no te fíes tanto ya de lo que te diga otro o de decir a no eso se resuelve solo hay cosas que no se resuelven para nada solas listo mira lo que tú hagas es lo que tú siempre soy es lo que tú vas a cosechar y en este momento de la historia del universo se cosecha rapidito rapidito tú eres una persona bastante única no eres muy común o sea tu actitud tus sueños tus proyectos no son comunes a las demás personas mantente así de esa manera mantén tu esencia no permitas que nada ni nadie ni los avatares de la vida te cambien esa esencia tan hermosa que tú tienes mira es tiempo de que también tú tengas una retirada emocional más que todo te diría yo si puede ser física también de situaciones personas lugares actitudes tóxicas que te están frenando en este momento en todo lo que sale de tu vida es porque tiene que salir listo la inclusive la divinidad está poniendo su mano en eso porque hay cosas que te frenan y que ya es momento de que tú avances que están diciendo tus guías espirituales en este preciso instante si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo sano o escribe hecho está en los comentarios del vídeo bueno ahora vamos con nuestra lectura para las parejas listo no importa si estás en contacto cero también podría ser esta una lectura en espejo que siente que piensa y que espera de ti tu persona especial y estas siguientes cuatro cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno tu persona especial es alguien que mira realmente te quiere te ama pero es una persona que tiene muchos conflictos internos en este momento muchos problemas es una persona que está muy muy deprimida diría yo es alguien que necesita ayuda profesional en este instante se siente bastante perdido o perdida teme mucho de que tú lo vayas a dejar teme mucho de tus reacciones como que siente que te está desilusionando que te está decepcionando y que las cosas no son como tal vez ustedes estaban esperando te ve como una persona sabia como una persona firme honesta que quiere realizar sus sueños y sus proyectos pero se siente como poquita cosa tu persona especial fíjate bien analiza esta situación y habla con él o con ella y dile las cosas es en esta relación no hay falta de amor hay es muchos problemas muchos conflictos más que todo relacionados con el entorno de ustedes ya sea familiar de trabajo o bueno todo lo que tiene que ver con el entorno de ustedes está bastante bastante complicado en un futuro más bien cercano hay problemas con precisamente con personas del entorno especialmente con una mujer más joven que ustedes de signo sagitario leo arias una persona de un carácter fuerte que tal vez está lejos de ustedes pero que les forma unos problemas tenaces tenaces van a tener que poner límites a esta persona y bueno una cosa de la relación de ustedes y otra cosa de la relación de ustedes como padres o madres o hermanos o bueno o hijos van a tener que poner límites a esa situación bueno mira hay muchos cambios que se están dando en esta relación muchos muchos cambios sin problemas y dificultades pero es que esto está diseñado para que ustedes avancen a otro nivel totalmente diferente para que logren subir un escalón más de su desarrollo de su evolución física emocional espiritual inclusive económica como como relación como pareja y también como personas individuales no pierdan jamás la esencia individual de cada uno de ustedes sean originales sean justos el uno con el otro no pretengan que la otra persona deje sus sueños sus proyectos para complacerte o tú para complacer a esa persona no así no la cuestión la cuestión es de amarse respetarse compenetrarse y complementarse el uno y el otro en esta relación listo para ustedes si ustedes trabajan con esta relación ese trabajo a ustedes les va a traer unos frutos tan bonitos de abundancia de crecimiento en todos los aspectos de su vida que ustedes no se los imaginan si ustedes logran solucionar esto y avanzar y sanar todo lo que tengan que sanar el crecimiento para ustedes es grande muy muy grande de verdad viene como una época de purga de purificación de la relación de ustedes pero para después algo muy muy bonito bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo avanzamos mi pareja y yo nos amamos crecemos juntos y nos reforzamos o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno esa ha sido la altura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo mis libras y los espero en la próxima oportunidad